Bueno, pues, había estado recibiendo monedas estos días, pero no tenía la cámara para grabar vídeos. Así que, aquí podéis ver una pequeña selección de las monedas que me han estado llegando, bueno, desde el último vídeo que subí, más o menos. Me han estado llegando estas moneditas, he estado jugando un poco con ellas, clasificándolas y demás, pero no he podido grabar vídeo. Así que, bueno, que sepáis que en breves se vienen unos pocos más vídeos de unboxing de monedas que me han llegado. Venga, a ver si me pongo a hacerlos. Hasta la próxima.